Música Yo quiero bailar con mi morena 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 Ay, yo mamá me van a aceptar estos mandos cortos Madre, ya casi le llegan los 40 Y se andan tomando fotos Es el chamaquita que ni yo mando tomando fotos Para que al rato todas las subas de un salón a Facebook Aquí, aquí sonriendo Aquí esto Ay, no, mi mamá es medícula Ay, no No, mi ven, mami, ayúdame a tomarme una foto para mi Facebook Las chamaquitas que te vean en el Facebook Mira, van a decir Ay, aquí, aquí en el otro Una foto, mi mamá me va a tomar unas 10, nada más ¡Apúrate! Ay, mamá, a mí me da vergüenza Ay, mamá, ay, no, está ridícula, mamá ¡Apúrate, mami! Ay, qué... Ay, mi mamá... Naomi, bien No te voy a hacer nada de 15 años, eh Ay, mamá, ve Mira que se ve bonita Que me vea delgada, Naomi Ya Otra, espérate Es una estufa tu celular Mira que se ve... Pues no me quieres comprar otro ¿Quieres algo 14, Iba? No me descontente Ay, ya, mamá, pódese ¿Cómo sacan la lengua ustedes? Ay, no Usted se ve mal Así Mira, ahora si estuviera bonita la lengua, pues Ah, la caralla, maná Me da vergüenza Tómala, si no la vas a subir de tu fase, por tú Ven Ven, 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 ven Que me está quemando esta cosa Caliente está No sirve para tomar fotos todas borrosas Borrosa esa foto Ay, cuál voy a poner Voy Siguiendo las botas de un hombre vaquero A su amor yo nunca re... ¡Ah! 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 ¡No, mi! ¡Ah! 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 Bueno, ¿qué tienes que hacer ahí botada? No puedo Ay, qué te pasó No puedo Se voy Me caí de la máquina también puedo respirar esperate Berta esperate ay 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 me dolió y como se rota también los mecáticos que les pone son de tener eso lo ocupa yo para atender mi ropa eso lo puedo no sale tan sencilla ay me dolió la cadera trae el vapor rápido Ay, amor, aquí te pasó y un golpe. Se cayó de la hamaca. Ay, ama, pero yo te dije que esa hamaca también ya se iba a revesar. Seguro que te estaba... Te estaba muriendo, ¿verdad, ama? Acorruo o alcohol, no sé. Yo le dije, pero usted estaba... Ay, vea, que no lo vaya a maltratar, este sombrero. ¿A qué, comadre? ¿De quién es? No importa, ya, no lo vaya. Ay, ama, y se golpeó feo. No, no, ni me estuviera riendo. ¿Estás viendo que me está doliendo? Ay, no, pero yo le dije, desde ayer le dije de esa hamaca. Que no se sequea. Estos me cate son los que ocupo para tener mi ropa yo. Ay, ama, tengo madre de hormigas a la espalda bien feo. Ay, ama, también usted. Ay, 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 a mí me está lastimando. También acomoda, si no, así va a quedar espalda. Oye, a ver si está mi madrina Cherli, pues, va a ver si viene para que la sobe. Creo que no está, ella trabaja, no ha llegado de trabajar ella. Como ya han tenido mucha gente, no. Ya, se me está pasando, Berta. Ya, no me suelen. Ay, paparrú, trae algo. Voy a buscar, ahorita vengo. Voy a buscar. ¡Camam esa hamaca! ¡Camam esa hamaca, Dios mío! La hamaca no tiene la culpa, la culpa la tiene usted. No se ve como está también usted. ¿Tú crees que bien bonita me dejó este hombre? No, me dejaste marcada por el destino. Ay, pero me gustó. Fíjate que sí. Gracias. Sí, todo bien. Pero no, no me hubieras dejado marca. Aquí ando cobrando, pero que... Pero, ah, sí, no me hubieras dejado. Ay, no, bien chupeteada, amigo, y todo, a toda, a toda. Ay, no, no sé. Me puse un trapo y yo, te hubieras imaginado, te... Máquinas como estoy, me agarraste como un tío, güey, como eso es lo que me encanta. Bueno, pero voy a cobrar aquí. Ya está, sí, sí, sí. A las diez, te espero. Cállate que no me tiene contenta, eh, no me tiene nada contenta tú. Amándome con la pancha. No tienes otro meca, eh. Me amarré aún así. Yo no la amarré. Entonces la vecina vino a amarrarla. Ay, 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 ay. De qué? De esta cosa que me está cayendo. De que eso ya era la loba. Me dijo, mira, no sé, creo que estaba más chiquito. Esta estaba más grande. Sí, pero acá tienes otro espacio. Ay, gente. Ay, yo ya busqué en internet y nada, no sé cómo hacerlo. Ay, tienes tres espacios. Tienes. ¿Por qué no vas al doctor? Me da vergüenza. ¿Por a ti vergüenza? Me da vergüenza ir. Ya busqué en internet y me metí en Google. Ya está, tienes caliente. ¿Dónde te da el sol? Me da vergüenza ir allá de los doctores. Ay, pues yo no sabía qué decir, no sabía ni a quién apoyar. También con ella me llevo. Pero si aquí vienes a comer con mi madre y Nacho el niño. Naomi, no sea tan grosera con esta calva. También esta se pasó porque la andaba pasando otra vez. Ya ve que ella está de edad. ¿Y no que ella empezó, Naomi? Esta, la cala andaba bailando con la bicicleta. Así la daba vuelta nomás. Yo estaba jugando ahí con la bicicleta y ella está más fácil. ¿Y sembraste plantas para que no siga ensayando la chamaca? ¿Tienes maña? Pues, sembrando plantas, sembrando. Oye, mi patio, yo barro. ¿Tú no vas a barrer allá o te vas? Yo mandé a Naomi la otra vez no fuiste a barrer. No, allá nadie ha ido a barrer. Pero lo que tiene mi patio allá, cada quien que ha comorá. No te pigmenta en ese cuero. Tú no te pigmentas. No, nada. No tiene un espejo. No. No. Échate algo en esa piel, Dios mío. Nada te pigmenta, ve. Oye, mira, esta chingada vieja. Hay palos, tonta de garapacho. Ay, no. Buenas, Carmen. Buenas, abuelas. ¿Qué pasó? Buenas. Buenas, buenas. ¿Y a qué viene que no estabas brava conmigo? Brava la perra, mana. Vengo a pedir círculo, pero estoy buscando a la de Charlie. Madre, ¿y ahora trabaja en los aviones o qué cosa? ¿Por qué? Aquí no estamos, tiene frío. No estamos en Alaska. ¿Quién? Madre, uno, es la mota, es la mota, es la mota. Ay, mira, ¿cómo eres? Te atrevida. Ya que regresaste de nuevo a las andadas. Regresaste, pancha, vienes llegando. Fíjate, ¿quién fue tu bienvenida? Pues eso, ya que me la dio su hija todo malo, pues tengo que... El estrés, el estrés. No, mana, de señor. Y la vecina, le voy a cobrar. Ahora que no hace todo lo que... Pues me tenía que desquitar porque no me va a pagar ella. Ya, fíjate aquí, vecino. Ay, te comiste al marido de Felipa. Tengo que cobrar. Ay, no te tapes, si eres orgullosa de lo que estás haciendo. Ahora te estás tapando. Ay, chula, me voy a ver en la calle. No, mana, yo soy una mujer decente ya. Yo soy entre tú y yo. Madre, ay, no. Tú no vienes y visitas nada, hombre. Pues tú quieres silla doble. Más te voy porque estás sencilla. Tú también me enteras. Te acabas de caer en la hamaca ahorita. Se cayó. Te le fue el aire. Madre, que cosa del perro corraje, eh. Debería, a la hora de publicar, me tomó una foto. Ay. Pero no sé cuál suena. Y tú la chamaca, tú. Ay, comadre, eres tú. Es que me veo muy niña, ¿no? Tuvo esta. Esa sí es tu vida real. A ver. Ay. Yo no me veo tan gorda. No se te ve la papera. Como que te hizo falta pescuerzo. Papera o papada pancha. Pues bueno, da igual. Mejorista, porque son las que ahorita las chamacas demuestran. Ay, sacando la lengua. Son las que las chamacas ahorita le están tomando. Ay, yo la voy a subir. Ay, la madre tiene el valor. Ah, porque se ve bien. Ay, ya me voy, mana. ¿Y qué? Pues ahí no veo, yo también ya me voy. No, mi, tómame otra foto. Apúrate. Ay, ya, ya, ya. Muéve, ya, muéve, ya, muéve, ya, muéve. Yo quiero bailar con mi morena. Esa cumbia que está buena. Yo quiero bailar con mi morena. Esa cumbia que está buena.